Por muchos años, hasta su muerte de hecho, mi nana, la mamá de mi papá, Doña Concha, usó muchos refranes. Nunca fue a la escuela. No aprendió a leer y escribir, pero era de mucha sabiduría popular. Y recuerdo uno de sus refranes que decía que de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco. Y el amigo que me da mucho gusto recibir en nuestros estudios esta noche, a quien le voy a presentar lo confirma. De hecho, viene a presentar La Música del Fuego, Antología Poética. Y vea nada más cómo definitivamente el músico también es poeta y vaya que sí está loco para escribir estas cosas. Pero loco, loco sabroso, loco del alma. Los que sobran, dice. Somos los que sobran, los que no hacen falta, los que estorban. Somos los don nadie, los prescindibles, los innecesarios, los que estaría mejor que no estuvieran. Somos los otros, los que no somos como ellos, los que no salen en la tele, ni en las excepciones de sociales, ni en los estudios de mercado. Somos los que sobran, los expulsados del paraíso, los extras del mundo, el medicamento caduco, el pan enmohecido, la cerveza caliente, el miembro flácido, como el cadáver de un diplodocus. Somos los que nadie sabe. Somos los que ya no importan. Esos a los que no se les ha escrito una canción ni un poema. Los que sobran, los desechables, los reciclables, los de látex. Aquellos por los que nadie pregunta. Los que no tienen un futuro ni un lugar reservado en la historia. Los que se vuelven número en las encuestas. Los que se vuelven parte del paisaje y como el paisaje no merecen ser salvados. Somos las ruinas sobre las que se construyen estacionamientos y rascacielos, cajeros y centros comerciales. Somos los que sobran. Lo que sobra. Eso que si no está, no se nota. Eso que aunque esté es invisible. Eso. Y sin embargo, es mejor ser eso y estar ahí estorbando entre ellos a ser de los muchos que faltan. Hoy, que tristemente, los que faltan sobran. Saludo con mucho gusto al maestro, al músico, poeta y loco, gran amigo de Sin Censura, gran amigo de su servidor, Fernando Rivera Calderón, a quien saludo con mucho gusto. Espero que le haya hecho un poquito de justicia a tu gran texto por mi lectura. ¿Cómo estás? Qué honor escucharte leer ese poema. Además, un poema fuerte, significativo, en este tiempo en el que los que faltan sobran. Pero también esos que sobran, pero no sentimos que no entramos en los cánones de belleza ni en todo eso. A veces podemos ganar elecciones, a veces podemos organizarnos y hacer que las cosas cambien. Y no quiero sonar muy duro, pero también somos 43. Somos los olvidados de las normas rurales, los de Ayotzinapa. Y en esto de faltar, los desaparecidos de la Guerra Fría, todos los disidentes, la guerrilla en los setentas. Y menciono a los 43 porque estamos a nueve años de la desaparición y pareciera que todo en estos días, sobre todo, nos lleva a esa herida todavía abierta, mi querido. Nos duele mucho por el muy perverso juego que se jugó a la hora de contarle a la sociedad lo que pasó ahí. Y ha sido tan largo, tan desgastante, tan indigno, ¿no? Tanto para las víctimas, los familiares de las víctimas, escuchando periodistas como Carlos Marín decirles que tendrían que pedirle perdón a la autoridad, a Murillo Cara, mi más mil chingados favor. No manches. Cuando yo tuve oportunidad, pues, algunos meses después de platicar con algunos familiares, con la compañera de Julio César Mondragón, este chico al que le arrancan el rostro, no había manera de no ser empático con ellos, de no seguir siendo empáticos. Y la verdad es que es horrible lo que ha pasado. No diría que no ha pasado nada, no diría que este gobierno ha hecho un esfuerzo importante, pero pues siempre insuficiente y siempre nos damos cuenta todos de que hay ciertas paredes, ciertos muros dentro del ejército, por mencionar, ya no digamos dentro de los grupos criminales, que son realmente, parece que siempre serán inaccesibles y que nunca sabremos la verdad del todo. Ojalá que no se cumpla el nunca. Tú nunca. Ojalá que no, ojalá que no, pero bueno, pues no hay que quitar el dedo del renglón. Oye, creo que es lo que hemos hecho muchos periodistas y compañeros, ¿no? Nosotros que siempre que nos vemos, nos la pasamos carcajeándonos y bromeando, empezamos muy intensos esta conversación. Sí, caray, ¿qué nos está pasando? Estaremos envejeciendo.